La crisis pandémica del coronavirus afecta a casi todo el mundo y también a Bolivia, que hasta fines de mayo cuenta con más de 6.000 infectados en todo el territorio. El 22 de marzo, el gobierno boliviano decretó cuarentena total en todo el país para prevenir la expansión del virus. Las familias en las ciudades y comunidades se encuentran preocupadas frente a esta pandemia porque no pueden salir a trabajar ni realizar sus actividades cotidianas, por lo que tienen pocos ingresos o ya no los tienen para resistir esta cuarentena. Los agricultores, al igual que personas de otros urubros, no pueden comercializar sus productos porque la restricción de circulación no se los permite. Por ejemplo, en Punata y Tiquipaya, las familias en su mayoría se dedican a la producción de maíz y de flores, las cuales, por esta pandemia, tuvieron grandes pérdidas por la falta de compradores y exportación a otros lugares. Mujeres de los valles de Cochabamba nos cuentan cómo están viviendo en esta cuarentena, qué sienten y qué piensan de la situación provocada por este virus. Estamos pasando muy mal porque no somos libres de desplazarnos para realizar muchas actividades que requerimos. Pienso que es una pandemia que está azotando al mundo entero y que hay que cuidarse mucho, respetando los protocolos y las restricciones de nuestras autoridades gubernamentales y la Organización Mundial de la Salud. La preocupación es la preocupación de la pandemia. La preocupación es la preocupación de la pandemia. La preocupación es la preocupación de la pandemia. organizaciones han implementado huertas familiares, donde producen agroecológicamente variedad de hortalizas que son el sustento principal de alimentación de sus familias durante esta cuarentena. Durante la cuarentena habíamos producido vainas, zanahoria, cebolla, tomate, beterraba, achochas, pimentón, perejil, apio, acelga, brócoli, y en el huerto todavía hay para cosechar. Agroecológicos nos ayudan de gran manera, ya que hemos aprendido a cultivar nuestras propias verduras, comer sano, que es lo mejor. Los huertos orgánicos son tomate, haba, repollo, remolacha, papatapos, pimentón. Con esta situación y metachos causados para que hay tiempos difíciles con esta enfermedad de COVID-19, piensan a ti, que hay que hacer y que hay que hacer y que hay que hacer productos que no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer papis. Cuando sembramos ya no compramos, nuestros propios productos comemos, sin necesidad de ir al mercado. Muchas de ellas, junto a sus familias, realizan las actividades del huerto, logrando un trabajo equitativo entre mujeres y varones. Que nos ayuda a economizar los gastos y me ayuda a despreocuparme a comprar, porque tengo todo lo que hace falta para la cocina en cuestión de verduras. Y los que nos dedicamos de la familia a los huertos son mi madre, mi esposo y mi persona. Mi madre, mi hermano, la familia, mi hermano, la familia, mi hermano. Yo voy a dar la Algo que debemos enseñarles son cosas a la vida. El sacrificio que están realizando junto a sus familias es para que ningún miembro de su familia o la comunidad se infecte con este virus mortal. No olvide que es importante producir sanamente y que con un trabajo conjunto se puede superar todo. Gracias por ver el video.